¿Cómo aprender un idioma en una semana? ¿Cómo bajar de peso comiendo lo que quieras? ¿Cómo hacerse rico en un mes, o mejor en una semana, o en una hora? ¿Le suena? Entonces, siga viendo este vídeo. Hablando de cómo lograr el éxito en la creación de una reserva de oro, comparemoslo con el entrenamiento de un levantador de pesas principiante. Imagínese, que ya en el primer día de entrenamiento, intenta levantar una barra de discos cuyo peso es igual al récord mundial. Lo más probable es que nuestro atleta ni siquiera pueda levantarla del suelo. Al día siguiente, vuelve a intentarlo. Lo hace día tras día y nada cambia. ¿Podrá hacerlo? Es muy poco probable, porque ha elegido un método completamente equivocado. Lo quiero todo y rápido. Todos sabemos a dónde lleva esto. ¿Se ha preguntado alguna vez qué tiene que hacer un campeón para subirse al pedestal? Es poco probable que escuchemos, oh, ha sido pan comido, no he hecho casi nada. No es posible en nuestra realidad, donde el gran éxito requiere un trabajo duro. Muchos piensan que mi talento es un don de la naturaleza y nada más, pero debo decepcionarlos. Tuve que trabajar mucho para convertirme en el Usain Bolt que todo el mundo conoce. Tome un peso menor, auméntelo poco a poco, adáptese de un entrenamiento a otro y pronto lo logrará. El éxito no tardará en llegar. Ahora mire la lógica de crear una reserva personal de oro. Por supuesto, nos gustaría obtener de una vez tanto metal precioso para poder cerrar la cuestión de la seguridad financiera de una vez por todas. Pero no todos pueden permitírselo. Y entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Posponer la compra hasta un mejor momento? ¿Ahorrar? Dejarlo para más tarde es un camino directo para dejarlo para siempre. Porque hay muchas tentaciones que nos hacen abrir la hucha antes de tiempo y gastar el dinero en otra cosa. Y ahí es donde termina todo. Pero no estamos hablando de la vieja hucha, sino de una nueva manera de ahorrar. La plataforma de oro GigOS. Hágase cliente ahora mismo.